Vaya minutazo, hermano de loquillo, y esta fue la jornada 1 contra Carpe, que venía de ser campeón y ese año volvió a ser campeón. Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en Serios aquí en Barcelona. Muy buenas a todos, familia. Vamos con el último vídeo del día y ahora que ha terminado algunas de las ligas, vamos a hacer la batalla perfecta, pero a gusto personal, ¿vale? No un recopilatorio cogido por ahí y resubido, sino simplemente a yo haber compuesto los minutos que me ha parecido como la mejor intervención y la mejor secuencia en cuanto a la batalla perfecta. Vamos esta vez con la batalla perfecta de loquillo, a mi parecer, ¿vale? Vamos a empezar por el Easy Mode, vamos para allá. Easy Mode, el rey de la trova. Contra Filosofo he cogido este Easy Mode, ¿vale? Me ha gustado bastante, así que vamos a pegarlo en vistazo y vamos a ver la evolución de la batalla en cuestión. ¡Vamos para allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, yeah! Jornada 7, eh. Soy costeño y el amuleto parece que me está fallando. Cuando el muchacho ve que la vaina se está complicando y que el amuleto no le sirve las excusas va sacando. Yo no necesito eso, soy feliz, porque hace ratos que yo veo más allá de la nariz. Así que yo te lo aseguro, mientras por ahí entra polvo, por aquí entra aire puro. Esa es la diferencia. En el norte y en el sur tengo presencia, porque yo puedo ganar por razones obvias. No hay un rincón donde no me quieran en toda Colombia, por todas partes voy. Se jala el ganso, todo el día en la casa, vive en descanso, en pantaloneta y descalzo. Dice que es campeón, pero es falso. Porque nunca he ganado, lo siento, tarado. Hoy vine concentrado, tirando mi rima más bonita. Poca mecha pa' tanta dinamita. ¡Última! Esta es la ceremonia, donde lo voy a dejar muerto como momia. A ver dónde están las gorsovias, que saben que hoy celebro mi triunfo pa' toda Colombia. Muy buen Easy Mode, sabiendo que el loquillo precisamente tampoco es un gran desarrollador de estímulos, pero para este príncipe de la trova, ese Easy Mode estuvo muy bien. Vamos ahora con el Hard Mode, ¿vale? Rumbo a la batalla perfecta, chicos. Vamos contra el Hard que hizo contra Eleven. Vamos allá. Vamos allá, ¿eh? Batallón. Te gano, te lo demuestro. Yo trovaba gracias a mis ancestros. Ahora reza un Padre Nuestro, porque este plato es mío, no nuestro. Misma terminación y todo, ¿eh? Para usted, que cree que el resto está pintado en la pared. No es así pa' que lo sepa. Y no sonría ni ponga cara de arepa ni de buena gente. No finja, papá, que sí, que yo tengo fans, claro. Y ahorita en la van me pides una foto pa' subir a tu Instagram. ¡Ay! De improviso. Te crees el más lindo y el chico listo. Pero en esta oportunidad no te creo esa puta carita de felicidad. ¡Falso! Tus técnicas, hoy te vas desnudo y descalzo. No tienes técnicas. Y en la república, la manera mía de rapear es única. Última. Se ha salido a triunfo. Es diferente. Así te cueste creerlo. Dios, omnipotente. Yo no soy Dios. Pero a esta loca hoy la parto en dos. ¡Tiempo! Bien, en plan le funciona muy bien. La verdad es que lo que yo sabemos es que el hard mode quizás es la prueba que más le cuesta. Ha estado muy guay, se ha saltado dos palabras, pero aún así me parece que aquí lo que yo lo hace bastante bien. Ya le va cogiendo como el rollo al formato, ¿vale? Vamos con la mejor temática. Para mí es la que tiene contra Vikila, ¿eh? Una de las buenas, sí. Sí. Habilidades. ¡Habilidades! ¡Habilidades mucho más completa! ¡Como el sol de mediodía! ¡Habilidad de un poeta! ¡Oh! ¡Habilidad que te voy a demostrar! ¡Otra habilidad, Vikila, que te quiero mostrar! ¡Una habilidad de cuando se sandunguea! ¡Y en la de bailar! ¡Date la vuelta, perrea! ¡Papi, perrea! ¡Oh! ¡Tengo muchas habilidades! ¡Tengo muchas capacidades! ¡Por eso siempre demuestro que yo tengo la habilidad de la improvisación! ¡Y la de la entonación! ¡Último! ¡Es la habilidad que ahora estoy sacando! ¡Es la habilidad que yo le sumo a la del sí! ¡Como rasta cuando odio así, odio así! ¡Muy bien, bro! Yo creo que aquí luce también sus puntos fuertes, ¿no? Como es la interpretación y demás. Tiene muy buenas temáticas, pero bueno, me quedo con esta que tenía como ese toque de especial. Vamos con el mejor random mode que todos conocemos, ¿eh? De loquillo de esta temporada. Uno, la gente quiere reggae. ¿Quiere reggae? Voy a darle gusto a my nigga. La gente quiere reggae. ¡Reggae! 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 El que lo tenga, que lo saque y que lo pruebe. ¡Réngalo! Voy a demostrarle a este novato Cómo se improvisa una canción sobre los platos La ris me caes bien, pero hoy te mato Porque tu flow de ahorita fue tan barato En cambio vivo el mío En este confío Pa' que tú entiendas que me quito ya la túnica ¿Quieres aprender de teatro? Soy tu maestro Y de paso te encimo unas clases De música, de reggae Pa' que entiendan cómo va Con toda la palma la gente sabe que rasta cuando ya está acá Obvio sí Pa' que veas que yo voy sin enojos Me saca la lengua Yo te saco los ojos Te saco el corazón Lo meto Lo saco Lo meto Te escupo Y sin respeto Voy a hacer un reggae Para el gueto Y gano como asesino Pacheco Este reggae que yo traje es la locura La gente sabe que le aporto a la cortura Ey, papi, loqui, prende el safari Bueno, cultura, rastafari El no flipándosela No había visto la cara de Noel El no flipando en colores Claro que sí Lo de loquillo es una locura Random mod del reggae Creo que es una cosa que es obvia O sea, el random mod mejor es suyo Vamos con el primer minuto de propuesta, ¿vale? Primer minuto contra Carpe Diem Pones de respuesta, creo, también Pero es minuto, ¿eh? Verso Tranquilo Hágale, papito Que si se trata de tirarla muy rápido Tampoco les pabilo Te va No se preocupe Que yo sé de doble tempo Eso es lo que a estos muchachos Sorprendidos No los tiene contentos ¿Por qué? Ellos pensaron Que yo no podía hacerlo Compañeros Creyeron que como trovador Yo iba a llegar con unas gotizas Un machete y un sombrero Lo siento Pero voy a demostrarles Que yo también rapeo ligero Y que no hay que ser visajoso Ni tener cadenas Para ser un rapero Madre mía Y me paro No es de gánster Con balas yo no disparo Analicen cada línea Y encuentren la coherencia A ver quién tiene más estilo Pero también quién tiene más inteligencia Cuidao Yo no sé si ya me dieron el tempo Sigo fluyendo en los dedos Nazo me los está moviendo Me dice que cuatro Y entonces no pierdo la fe Es un cuatro para mí Porque en cuatro le dejé Hermano, qué minuto, bro Estoy volviendo mierda Y estoy volviendo caca Al del tiki-taka Que rima saca Como vaca Miren cómo lo que destaca Mucho gusto En vaca Vaya minutazo, hermano de Loquillo Y esta fue la jornada Uno contra Carpe Que venía de ser campeón Y ese año volvió a ser campeón Vamos a ver otro minuto de Loquillo Que para mí plantea Muy bien Hemos visto el primer minuto Y vamos a ver el penúltimo Para que veáis la diferencia Cómo ha evolucionado Loquillo No me equivoco Le planteaba ya esto un minuto Que es brutal Estos estribillos sencillos Para un Loquillo existe uno loco Cambio Lo habían visto así ustedes antes Desesperado y como un principiante ¿Cómo? Echando para atrás Diciendo cuántas son ¿Por qué me ponen más? A mí pónganme las que quieran No tengo problema La quieren con easy, con hard Libro, con tema A María la ingratitud es una desgracia Si yo te entrevisté Y te hice videos Feo dar así las gracias Pero ese es el problema con ustedes No mires para allá Que te la conceden Ese es el problema Que entender no pueden Quieren que su freestyle No salga de estas paredes Y esto es para el mundo entero Yo quiero que esto lo conozca Todo el mundo así sea trovero Así tú seas el primero Para ser el putas de putas Te veo mucho desespero Ni una rima buena Contigo no funciona tanto la puesta en escena Yo los nombro Donde yo veo monumentos Me lo has dicho Tú ves escombros Últimos En cambio yo sí los respeto Yo rapeo para la gente Y para el gueto Él hizo que el freestyle Le gustara a los batalleros Yo hice que le gustara Al grupo familiar entero Como cambia hermano O sea la evolución es muy notable De Loki Muy 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 notable Vale Vamos a ver también Ahora mismo La capela de esta misma batalla Que es impresionante Impresionante O sea creo que nos vamos a quedar Con esta capela también Vale Vamos para allá chicos En 3, 2, tiempo Criticas los trovadores No hagas eso sardino No vengas ahí respetar Nuestro folclore campesino En el campo se siembra hasta brócoli Pero tú te olvidaste del campo Cuando ganaste y facturaste En la gran metrópolis Yo no estoy asustado Ni estoy balbuceando Tú eres el que hace trova Pero hoy se está trabando No me he olvidado del campo Porque mucho he regresado A mi pueblito Dabeiba Donde salí desplazado Ahora ya por loquillo El freestyle les interesa Incluso a don Ramón A don Pedrito Y a Teresa Y eso está muy bonito Cuidado Pero esa mierda me estresa Si quieres que esto sea familiar Baje en la puta de la mesa Next Pero es que son cuatro líneas Claro, loquillo es que cree que ha hecho cuatro Pero parece que ha sido dos Pero es que son cuatro líneas No creo que entenderlo pueda El novato al campeón Lo tiene chupando rueda El que chupaba rueda era urco Y aún así encontré un contraste El mismo que chupaba rueda por dos años Pero tú nunca ayudaste Y no me hables de eso Que tú eres un mequetrefe Aquí no son dos patrones Es formato FMS Dos frases quería decir Un compás Buena capela, tíos Me quedo Esta capela es que era muy diferente Se ha mirado cosas como diferentes aquí Vamos a ver el vis-a-vis que tiene con Chang ¿Vale? Me parece que es bastante interesante Después de la capela Vamos allá Yo hago demasiado por la que se merece ¿Por qué no vuelves abajo? Que es a donde perteneces Muestra a tu abolengo Me hizo caso Está donde lo tengo Está donde lo tengo Me dice este animal Representando el rap Para hacer humildad Porque yo te mato en el compás Porque por más rapero que sea Estoy consciente de que aquí soy uno más Uno más de FMS El villano es villano Hasta que el héroe aparece Este es el villano Esto es FMS Pero la villano Pero que me lo dice hermano Porque no hay 70 pelados Con un porro en la mano Yo soy más maduro Y soy un ser humano Vive como héroe Muérete como villano Muérete como villano Te gano el mano a mano Te hago mover de lado a lado Pero eres mi marrano Me hablas de que tienes un porro en la mano La altura está perfecta Fúmate este habano Es lo que dice el hermano Por eso es que yo le gano Sobre cada instrumento Presume lo que quieras Carnal Que tú tienes una vida de ensueño Y una vida para soñar Una vida para soñar Fue la que yo soñé Cumplí mis objetivos Y lo logré Demostré que soñar Es para la gente capaz Y no como tú Criticando a los demás O eso se trata de una criticadera Yo tengo ganadas Más de mil batallas callejeras Tengo un perro que adopté Y una familia que me quiera No soy pobre Yo soy rico a mi manera Tú y las plazas, compañero Tú y las plazas Eso me ca... Es una locura esa de Chang, ¿eh? Y se lo damos en 3, 2, 1 Habla de las plazas El compañero Yo voy y lo apoyo Allá porque lo quiero Te tengo una noticia Sin desespero Yo las patrocinio Te estás ganando mi dinero Te estás ganando mi dinero Es lo que dice el compañero Porque según en la plaza Iba a donar el dinero Y después de la segunda jornada Más nunca lo vieron Yo voy y me siento Sabes que es así Sentado en esas plazas me vi Y el día que no haya plata Allá en la raza Para un plato de frijoles Te espero en mi casa Yo no necesito tus frijoles Soquete Porque tengo a la plaza Para los hombres y los chirretes Hemos pasado hambre Y escoñetado membrete Y sabemos lo que es un pack De dos para siete ¡Sí! Este vis-a-vis me parece que es súper especial Porque a nivel de escenificación Chang está bajo Loquillo está arriba Se lo juega diferente Ya que estamos con la batalla perfecta De Loquillo Vamos a poner una réplica Que me parece que es la ronda que falta Vamos allá Contra RBN Ya que suena Que suena Que suena ¿Qué hubo? Que pa' mi ganaba Loquillo directo Ponerlo ahí arriba Pereira Ponerlo ahí arriba Se lo damos en tres Se lo damos en dos Empiezo yo réplica En el mano a mano No hay problema Porque al fin y al cabo Somos paisanos Vengo desde que no me comía Ni un banano Yo gano cuando pierdo Y gano cuando gano Y gano cuando gano No me importa en este modo Por eso mucho amor Y respeto a este piro En la batalla ahora no lo jodo Porque los dos somos paisa Y nos repartimos todo Sí pero no le bajes Porque esto es nuevo Papi tú eres el carco Métele huevos Dale tira una rima bonita Que tú eres el que más puntos necesita Yo no necesito puntos Los puntos de aquí los tengo Haciendo puntos en la taula me mantengo Esta es la diferencia en la improvisación Yo hago puntos de ingenio Tú puntos de emoción Pero yo estoy más alto Porque pasé la prueba Está esperando a que talento llueva Mira que loquillo no reprueba ¿Ves eso ahí arriba en la tabla? Esas son mis huevas Esas son mis huevas No, 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 no Ellos se lo damos en 3, 2, 1 En serio esa rima se la valieron Él se mató y ustedes lo oyeron Con esa se jodieron Se le subieron tanto las huevas Que se le salieron No se me sale nada Deja que está contenta la grada Mi rima es 3, 2, 1 Vámonos Estamos peleando papi No pasa nada A mí me encanta Que disfrute la grada Ey por favor No le saquen otra enojada Que este piroba el muñero Y me pega una puñalada Una puñalada Se la voy a meter por la espalda Cuidado que este habla de la vida anterior Se quitó el pantalón por la falda Cuidado La falda y los tacones Estas son mis improvisaciones Ya dije que era mariquita con el ñeco 30 puñaladas por el mismo hueco Por el mismo hueco Lo que dice esta ramera Quiere puñaladas carteras Y se lo damos en 3, 2, 1 Es la tercera sexual Y ustedes se vuelven locos Chimbo Ay Hagamos al moroto Se vistió de mujer este ñero Deja de ser copión Bad Bunny lo hizo primero Bad Bunny compañero Y no que tú eras el rapero No que eras el bravo y el ñero Otro que perrea con un reggaetonero Yo perreo Cuando toca Yo perreo Y eso es muy bonito Porque me encantan los culitos Y hasta ya la gané Me la llevo pa' lo oscurito ¡Tiempo! Bueno chicos Aquí habéis tenido la batalla perfecta de Loquillo Decidme si cambiaréis alguna ronda Cosas que podría modificar Lo voy a hacer de más competidores Creo que es algo muy bonito Creo que es una búsqueda Ya que he visto prácticamente todas las batallas este año Pues puedo permitir hacerlo Así que nada chicos Loquillo Tenemos Loquillo para rato Nos encanta Loquillo Lo bancamos muchísimo Y nada Os leo a todos ¿Vale? Decidme de quién queréis que hagamos la batalla perfecta Y la haremos Así que Un besito chicos Y nos vemos mis niños ¡Gracias!